Agárrense al sillón, damas y caballeros. ¡Qué lujo y qué honor! Ahí la tiene, ella nació en Puerto Rico. Boricua cree en la perseverancia y en el amor, que todo lo puede y todo lo consigue. Le tiene miedo a las arañas, Mónica, y también a los tiburones. Ahora nos cuenta. Es fan de la música de Juan Luis Guerra y de Ricky Martin. Le encanta bailar, sobre todo la salsa de Marc Anthony, la Fania All Stars y Celia. Mañana se estrena aquí en Colombia la nueva serie Celia. Ella es la protagonista y la tenemos aquí. Bravísimo, la Jamie Osorio. No, Celia. Ay, Lola, yo tengo miedo. Recibamos con un fuerte aplauso a Celia Cruz. Úrsula Hilaria, Celia Caridad. Bájate ya mismo, de ahí yo te bajo yo. ¿Qué le digo, Celia? Yo soy payaso. ¿Payaso? Soy un hombre sincero. ¡Bravísimo! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Gemio Osorio! ¡Bellísima! ¡Termenda, Jamie! De pronto la gente no te reconoce en este momento porque apenas estamos empezando a descubrir a nuestra Celia Cruz. Jamie es puertorriqueña, como nos contaba Miguel, y ahora encarnando a una de las más grandes. ¡Qué gran responsabilidad! Jamie, bienvenida. Muchísimas gracias. ¡Qué emoción poder estar aquí! Estoy feliz. ¿Estás feliz? Estoy feliz. Está como en casa. ¿Cómo te encuentras tú con este personaje tan maravilloso? Mire, yo estoy tan emocionada que todavía siento que estoy soñando, que esto todavía está en mi cabeza, que esto no ha pasado y que estoy soñando. La verdad estoy muy emocionada, estoy contenta, estoy feliz. Y pues ansiosa porque estrene, a ver qué les parece. Fíjate que yo tengo aquí titulares de prensa. Celia Cruz me escogió a mí. Titular, lo has dicho tú. Mira, es que yo no lo dije así. No, no fue así. No lo dije así, me preguntaron. ¿Y tú sientes que Celia te escogía? Y yo, bueno, pues sí. Pero ahí le cambiaron todo. Todo el titular. Suena así como Celia. No, la verdad no. ¿Cómo fue el proceso? Jamie, ya pregunté eso. Pues mira, ha sido algo largo. Yo fui a una casa que estaba el productor y el director de casting y ellos todavía no tenían planes de hacer casting ni nada, solamente ellos tenían la idea de que iban a hacer Celia, todavía no había ninguna posibilidad. pero andaba allí con mi manager y me pusieron a cantar y me grabaron en la cocina cantando una canción de Celia porque en ese momento estaba haciendo... ¿Qué canción fue? La vida es un carnaval. A ver, dale porque te tenemos un regalo. Dale porque te tenemos un regalito. ¿Ah, que la cante? Sí, un regalo. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, que siempre hay alguien... ¡Oh! ¡Qué bonita, qué bonita! Sí, señores, sí, señores, traigan el regalo porque se lo me hace. ¡Ah, regalito de ceviche ya! ¡Ay, qué bonita! Que nos han contado que te encanta, Jamie, el ceviche. ¡Mira qué linda! Con su pataconcito acá. No te lo esperaba. Mira, no, no me esperaba esto. ¿Cómo? Muchas gracias. Lo descubrimos y queríamos consentirte un ratito en este domingo. Yo que tengo hambre. Tranquila, arranca cuando quieras. Muchas gracias. Más ratitos de Celia Cruz. Siete premios Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿Te empapaste de sus gestos, de su forma de hablar, de su vida, de su biografía? Sí, sobre todo viendo muchos videos desde que comenzó hasta que se hizo grande y sus entrevistas de cómo hablaba, cómo movía las manos. Entonces, tuve mi tiempito para prepararme. No, no dejé mi asignación. Una vez me dijeran que ya el personaje era mío, que yo, Dios mío, esa fue la llamada que más he esperado en mi vida. Y, bueno, comencé a estudiar sus canciones y verlas, pero sobre todo observarlas. Sí. Tú interpretas a Celia desde los 25 más o menos hasta los 45 años. Sí. Pero sin embargo descubriste todo. ¿Cómo era el papá de Celia? Hablemos de esas intimidades de Celia Cruz que además se van a contar en la novela. Ella, para ella la familia era lo más importante y sobre todo esa figura paterna que era el que la protegía y la cuidaba y ella sabía que él quería lo mejor para ella. Pero ella sabía en su corazón que lo que le gustaba era cantar. Y aún así, pues, ella lo respetaba y lo amaba, pero su pasión era más grande. Entonces, ella buscó la... ¿Era un hombre fuerte? Dicen que era un hombre muy fuerte. Inclusive ya en las canciones lo menciona. Hay unas canciones en donde dice despertaste a mi papito y ahora mi papito se va a molestar porque me fui para el carnaval. Entonces, si era... Su papá era... Así como somos las hijas enamoradas de nuestros padres. Por ejemplo... Hay de eso. 80 capítulos nos esperan, ¿no? Es que tengo muchas preguntas para Jamie. Muchas canciones. Te busco. Burandanga. Usted te abusó. Yo viviré. La negra tiene tumbao. Arráncate, arráncate con alguna. La negra tiene tumbao. ¡So! Dice... Azuca. Y no camina de lao. Y no camina de lao. Y no camina de lao. ¡No! ¡Hala, hala! ¡Qué emoción! Tranquila, tranquila. Hay una historia. Hay una historia muy bonita que todos conocemos. No en detalle, pero sí los veíamos muy junticos, siempre tan enamorados. Celia Cruz y Pedro Nair. ¿Cómo se conocieron? Recuérdanos cómo se va a recrear en la novela esa historia de amor. En la novela van a ver a Celia perdida en una fiesta de carnavales, escapada de su casa. Escapadita, que parece que no, pero pues mira, pues sí, se escapó. La ayudaron. Y allá va ella y anda lo más perdida, porque se le perdió medio mundo, pero está viendo a la sonora y soñando que algún día va a cantar y de momento se le presenta este hombre y así fue como... Ahí aparece la magia. Y ahí él le dice que no es Pedro Nair, que es Martín y empieza a hacerle un cuento y le empieza a engañar y la nena que no sabe ni dónde está, pues imagínate. Enamorada y bailando y ella parece que está en un cuento de... Además, qué bonito porque fue una historia de amor que permaneció siempre. Mira, yo he escuchado que Celia le lavaba la ropa interior en los hoteles a Pedro. O sea, era de un consentimiento mutuo los dos. Sí, pero es que imagínate, él siempre estuvo ahí para ella. Cuando ella se fue de Cuba, él se convirtió en su familia. Él era la única que ella tenía. Y entonces ella de alguna manera tiene que agradecerle, ¿no? Y además de que ese amor, ese amor se siente desde el primer día y ellos lo cuentan así como fue algo que pasó al instante. Y esos amores no se encuentran todos los días. ¿Qué contáramos de esto? Pues tenemos sorpresita, porque tenemos al actor que interpreta a tu marido en la novela de Celia. ¿En serio? Mira para esa pantalla. Por aquí, por aquí. Hola, mi nombre es Maestro Lassen e interpreto a Pedro Knight en la serie de Celia. Y quería enviarles un fuerte saludo a la gente de Bravísimo TV y, por supuesto, a mi Celia, Jamie Osorio. Un fuerte abrazo. Te quiero, te respeto, te admiro. Y fue un placer ser tu Pedro. ¡Azúcar! ¡Qué bello, Modesto! Te quiero, Modesto. Un beso. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, gracias! ¡Qué emoción! Gran compañero de toda la vida de Celia Cruz. ¿Ya se conocían como actores ustedes? Nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos, pero sí nos conocimos, al igual que Celia y Pedro, en una fiesta. Y casualmente tenían salsa y empezamos a bailar salsa toda la noche. Y de ahí surgió una amistad muy bonita. Hasta que nos volvimos a ver ahora. Ya, protagonizando. Emocionante, emocionante. ¿Qué descubriste tú de la vida de Celia Cruz que no sabías y que te haya llamado mucho la atención? Jane. Pues, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que ella también escogiera la profesión de maestra. Yo también estudié educación. ¡Ah, sí! Sí, también que trabajamos con el mismo productor en Televisa, en México. Y, wow, cantidad de cositas que son pequeños detalles. Pero a mí lo que más me sorprendió de Celia era la fortaleza que tenía. A ella le pasaron muchísimas cosas, como por ejemplo, que se murió de su mamá, que saliera del país sin saber que no iba a volver y que no la iban a dejar entrar. Y pues, todas esas incunstancias que la llevaron a ella a estar fuera de su país y lejos de su familia. Y ella tener esa fortaleza de seguir cantando y bailando, como si nada estuviera pasando. Eso a mí me sorprendió muchísimo. Migue, yo tuve la posibilidad de ver, la fortuna de ver muchas veces a Celia Cruz en concierto. Pero de las últimas veces, mira, la llevaban al escenario cuatro personas. La iban acompañando a llevarla. La mujer se subía al escenario. Celia se subía y se transformaba totalmente. Ya nadie la tenía, ella empezaba a bailar. Era una locura lo que ella transmitía en el escenario. Vamos con... ¿Usted abusó un pedacito de... Claro que sí. ¡Jay!